hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy con motivo de que estamos a primeros debes pues jg amazon game nos permite acceder a algunos juegos de amazon luna de forma gratuita todos aquellos que tengamos el amazon prime y bueno pues en contra de uno muchas gracias un simulador de abejas simulator así que vamos a probarlo porque tiene buena pinta y a ver qué tal está un simulador de abejas y bueno pues por supuesto tenemos un mes para probar el juego y jugarlo y sacarle todo el primer gramos lo bueno de luna de amazon luna es que no tenemos que estarán a nuestro equipo y jugamos a través de un navegador o sea que cualquier aplicación cualquier dispositivo con android por ejemplo con android pues que puedas conectarte a internet podríamos jugar desde un móvil porque realmente todos los se cargan en la nube la abeja melífera las abejas melíferas son los polinizadores más importantes polinizan casi un centenar de cultivos así que hacen el trabajo más fructífero del mundo sin ellas la vida tal y como la conocemos terminaría y las abejas están en peligro en los últimos años se han perdido millones de colonias de abejas en todo el mundo además de sus enemigos naturales como osos o parásitos las abejas hacen frente a unos nuevos desafíos pesticidas, baja nutrición y virus que debilitan a nuestras polinizadoras naturales así que escucha la historia de una abeja herónica para entender que incluso la vida más pequeña importa y puede cambiarlo todo durante la primera guerra mundial se usaba miel para tratar las heridas flipa lo bueno pues aquí tenemos visimulator vamos a presionar cualquier tecla y que elegimos un perfil vale me gusta el primero y lo quiero difícil o fácil fácil pues a zumbar y aquí estamos vamos a ver si podemos bajar español español controles movimiento picadura disminución aceptar mirar alrededor vale algo así vale y en pantalla ya está pues ya está va a jugar debe necesitar 4 millones de flores para recolectar miel vamos a nacer como abeja despierta abejita wake up hola colmena dulce colmena por fin aquí estoy aprende a moverte una nueva cría hola pequeña como te llamas excelente perfecto pero lo primero es lo primero te enseñaré a volar como una abeja vale adelante vamos a mover esas alas movimiento adelante, atrás, izquierda, derecha arriba, abajo vale vale, los gatillos mira alrededor muy bien entonces este es para arriba y este es para abajo y por aquí miro no puedo salir, ¿no? que guapo que guapo ah bueno, espérate que tengo que seguir eso eso ha estado bien ahora vete a la sala de construcción vámonos busca las marcas doradas siempre te muestran el camino marca dorada sigue la marca dorada así me tengo que trampar, eh marca dorada tenemos un lugar especial donde puedes aprender a ser una abeja mira que bien a través de esta grieta el término de una de mil procede de la antigua costumbre europea para la elección uff, es que va muy rápido eso ahora que, sigue la marca vale, la marca está ahí bueno, el juego está chulo tiene su puntillo, ¿no? sí que es verdad que que bueno que no es lo que estamos acostumbrados pero está chulo, tío o sea uff, me voy a meter un castellazo me voy a meter un... uff, cuánto castellazo encuentra a Alice para ser una ceja de verdad debes aprender a recoletar polen vamos a ello ah, sí vale ey que... me voy a un saltamontes, tío, que gracia no, no toma te he picado que chulo es bueno, vamos a ver al que vamos bien bien es un poco... ah, 20 tengo que recolectar, tío bueno, para ahí hay más y ahí, hay que tener cuidado con el agua que chulo que chulo bueno, con el mando no se maneja mal es un poco... un poco regulero el manejo porque es muy sensible pero... sí que es verdad que está chulo, eh ¿otros saltamontes? ala, que chulo tengo 10, tengo que coger 20, vale vamos a ver... ahí y ahora, ¿dónde? vamos a ir arriba que tendremos mejor perspectiva mira, ahí tengo más y... hay un montón de saltamontes aquí, eh 15 15 no estoy utilizando los gatillos ahora sí, pero... estoy utilizando en lo de mirar 17 18 20 vale tenemos que hablar con Alice pues vamos a hablar con Alice ¿está bien Alice? dime Alice, ¿qué hacemos? el mundo está lleno de flores diferentes y en nuestra visión B de diferentes colores a ver, ¿cómo va eso? las flores comunes son blancas las poco comunes son verdes las raras amarillas las épicas son rojas rojas, ¿no? claro rojas, ¿no? ¿cómo hago eso? con R vale hemos dicho rojas, vale hemos dicho rojas, vale pues mira ya está todo queda en familia bueno pues el juego no está... mal del todo buen trabajo buen trabajo hermanita y ahora estás llena de modo bestia puedes usar el modo bestia para volar más rápido pruébalo te sentirás como un cohete a ver a ver eso es el modo bestia modo bestia RB vale uuuh ostras pedrilla ay que me lo como todo uff buah es demasiado rápido esto es demasiado rápido, eh en fin en fin gente pues ya sabemos tenemos el juego disponible durante este mes de junio en Amazon Luna y nada pues aquellos que tengáis Amazon Prime pues a disfrutarlo la verdad es que el juego está chulo, eh es entretenido es diferente o sea es un soplo de aire fresco simulador de abejas está súper chulo está bien tener algo de cultura y que nos enseñe cómo viven las abejas la verdad es que es un flipe el principio el manejo es un poco así un poco tedioso no sé cómo será luego al final el juego pero bueno se ve gracioso así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo dejadme un buen like, comentarios y por supuesto si no estáis suscritos al canal suscribiros para no perderos nada un abrazo grande y hasta luego bye bye y